Bienvenidos a este breve resumen informativo, las noticias más importantes del día aquí en SonoraAhora.com. Iniciamos. Rinden protesta los cuatro nuevos integrantes del Consejo Estatal Electoral en Sonora, Óscar Germán Román, Sara Blanco Moreno y Francisco Javier Zabal asegura, la consejera suplente Olga Lucía Lizárraga. Entre sus obligaciones más próximas destaca la preparación del proceso electoral 2011-2012, que comienza en octubre. 44 mil millones de pesos. Esta será la suma de todo nuestro esfuerzo. La suma del esfuerzo de todos. El resultado de una visión que transforma, que imagina para todos un mejor futuro. Uno que imagina un nuevo Sonora. Detrás de todos esos números fríos, está lo sensible, lo humano, lo ciudadano, lo equitativo. Está la intención del bienestar, la intención del desarrollo. Están las peticiones, están las demandas, las solicitudes, las necesidades de todos los ciudadanos que nos abordan a todos, día con día. El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, anunció una inversión en infraestructura de 44 mil millones de pesos durante su sexenio, que forman parte del programa Sonora Construye. Durante la presentación se dieron a conocer los pormenores del programa, que se enfocará a obras que van desde pavimentación, puentes, carreteras, apoyos a colonias, obras de drenaje, agua potable, infraestructura deportiva, entre otros. El objetivo es resolver el rezago en diferentes áreas de los municipios de Sonora. Ante una posible crisis económica, el Ejecutivo llamó a cerrar filas y empujar acciones concretas, anticiparse a los hechos y no dejar lo que se hace actualmente. Las empresas constructoras de Sonora están preparadas para trabajar dentro del programa Sonora Construye, aseguró el representante de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, Roberto Citenayala. Indicó que el 90% de los 44 mil millones de pesos que contemple este programa se quedarán en Sonora, lo que incrementará la economía del Estado. Las distintas dependencias gubernamentales de Sonora ya están elaborando el presupuesto del próximo 2012, se señaló el titular de la Secretaría de Hacienda, Alejandro López Caballero. Aún y cuando no hay montos o cifras exactas, indicó que el presupuesto deberá ser superior a los 34 mil millones de pesos otorgados para Sonora este año. El director general del organismo operador de Agua de Hermosillo, Leovigildo Reyes Flores, informó que ya concluyó el proceso de despidos y recontrataciones por parte de la empresa Tecnología y Sistemas del Agua Texa en el área comercial. Fueron 26 empleados de confianza recontratados, 4 reubicados dentro de la paramunicipal y 6 fueron liquidados. En el municipio de San Luis, Río Colorado, en Sonora, el alcalde Manuel Valdenebro Arredondo ha implementado un programa que condona a los ciudadanos 200 pesos de su deuda por cada perro callejero que lleven al antirrábico para su sacrificio. Por representar esto es un problema de salud pública. Lo anterior ocasionó que organizaciones dedicadas al cuidado y protección de los animales como COAD, Comunidad Animalera Trabajando de la Sociedad Civil, protestar en la Plaza Zaragoza de Hermosillo por el trato que se les da a estos animales que deberán ser cuidados por sus amos o rescatados por el municipio para darlos en adopción, evitando el sacrificio. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México investiga la explosión de un artefacto de fabricación casera en las instalaciones del TEC Campus Estado de México. El paquete fue encontrado por un jardinero del instituto, quien lo entregó a la persona que iba dirigido. No se descarta que se trate de un asunto personal. La explosión dejó como saldo dos profesores heridos. Alrededor de 140 mil trabajadores del Issste en el país se van a pensionar entre el 2010 y 2011. A la par hay un movimiento de altas de 50 mil personas que se incorporarán a laborar al Issste cada año. La bolsa mexicana de valores se hundió 5.88%, su mayor caída desde octubre del 2008, tras los temores generados por el recorte en calificación de Estados Unidos. Dicho porcentaje representó una caída superior a la del viernes pasado. El presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos es y siempre ha sido un país que merece la calificación de calidad crediticia AAA, tres días después de que la agencia Standard & Poor's lo despojara de esa recomendación. Obama aseguró que a Estados Unidos no le hace falta que una agencia de calificación crediticia le avise que su sistema político tiene problemas para funcionar. Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia en noticias. Por su atención, muchas gracias.